Espatuña, retrato de esportivo de Loro Ngojining, y también se va a conocer la historia sobre ese tiempo en la única modalidad que ofrece medalla también en el Timor-Leste y en el evento SEA Games. Espatuña, que es un lugar de artes marciales de Loro Ngojining, que es un sistema de entrenamiento en el auto-desenvolvimiento. La palabra Xorinzi se refiere al templo Shaolin y la China. Xorinzi Kempo, generalmente, harianessan versión modificada con su arte marcial Shaolinzi Kung Fu. Xorinzi Kempo y el Timor-Leste existe desde el tiempo indonesian. Háfuen Ukunán, Hálo Establecimiento y a Loro Ngojuresin Ida Abril tienen en la región de la Ida Nebe, donde el presidente Mato Saudoso Fernando Lassama de Araújo y a la comunidad de la Estructura Cireselov. Actualmente, Xorinzi Kempo y el Timor-Leste, con la Federación, la Federación, la Federación, Xorinzi Kempo, Timor-Leste. Xorinzi Kempo, la Federación, la Federación, la Federación KFES, la Federación, el presidente Mato Saudoso de Telecomunicación, Miguel Márquez Manetelo. La Comunidad de la Comunidad 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 que se da un día para Itaúbele utiliza también el plafón, el baño de Cerné, también tenemos que necesitar para preparar condiciones en términos de triunfación y después de secretariado, aunque los crámenes no sean apoyos al orzamiento natal para Itaúbele establecer el Cerné, para conservar el patrimonio de la Federación de Cerné, entonces eso es lo que es lo que es. Ministro de Juventud y Deportes y Arte y Cultura, Neluzad Sarmento, relata a Catar, que el Cerné conseguí reta la medalha IASI Games Indonesia, pero también fue en la IAONA representante Sorín de Cerné, en el Jogo Internacional. También es la confederación del Deportes Timor-Leste, CDT, en el Comité Olímpico Nacional Timor-Leste. Ato envuelve Sorín de Cerné y la competición internacional. Ato envuelve Sorín de Cerné y Cerné y Cerné y Cerné, Cerné y Cerné, Cerné y Cerné y Cerné. Y el C sectorswain de Cerné y Cerné y Cerné y Cerné, Caen J levels de Ciudadliche. y a las y a Camboza nos va, y no hay más tarde en Tailandia, y te espero que cada campo puede filha valida y a nuestra competición y también. La realización es todo en la exposición de Fere, el objetivo de que se la su amistad entre Sorinji Kempo y Timor-Leste en Japón. Embaixador de Japón en Timor-Leste, Tetsuya Kimura, ha necesitamos que en sí, a Tetenkatak, Sorinji Kempo, la usted ha forza físico, maibemos ha forza mentalidad, no insáhala morisnebe, saudável. Budo es un art de japonés, incluyendo Sorinji Kempo, Karate, Judo y Aikido, y esto es muy importante para promover este tipo de japonés, porque, como dije antes, este tipo de japonés tiene un efecto educacional en los jóvenes y así, y al mismo tiempo, ellos también necesitan el apoyo de los gobiernos, de la embajía, de la Jureka y así, para tener mejores condiciones. Pero queremos trabajar juntos para mejorar las condiciones, para que más Timor-Leste puedan acompañar Sorinji Kempo y otros japoneses en el art de sport. Presidente Sereteli Macario Sánchez relata a Cata, que en Pohagú promueve la federación, y su actividad no laos hanurín en el técnico de él. Y su actividad no laos hanurín en el art de sport. Policía Sánchez promueve la actividad deportiva. Muchísimas gracias a la Federación Rotúd, para que se puedan atituir. Se tiene que ir en público, ir en universitario, ir en escuela para que se promueve todas esas modalidades. Conmigo, yo no quiero que la gente, los jóvenes, se conocen los jóvenes, durante el año, conocen los buenos a todos para que se puedan organizar. Entonces, siempre hay que hacer un esfuerzo técnico, pero mental. de manera antes de ser promovida en el atún y tener juan cierra al encire para manejar un puso para votar tomas se me va a ser a cara que aprende su risa y que en poner cultura japonesa ni me va a gole existir en vela basic majene para tuvele mos a práctica táctico mental para tu nevele vele aumenta tan y tenis salud en el bebé más saludable quem por así más que contribuí una medalla para que me moleste my biglip on a modalidad en la completa y evento regional haré sanzi games no asean games a la comisión organizadora sira la envolve modalidad en el ira competição a tu retan información factuais no atuais que te hallo ha inscreva ir a canal rttl hanenhan botan notificação fo comentario navarretutan va media social siraceluk a